CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En noticia internacional, los usuarios de chat GPT ahora podrán navegar por la web, dijo el miércoles OpenAI, respaldado por Microsoft, ampliando los datos a los que el chatbot viral puede acceder más allá de su límite anterior. La startup de inteligencia artificial dijo que su última función de navegación permitiría a los sitios web controlar cómo chat GPT puede interactuar con ellos. La navegación está disponible para los usuarios Plus y Enterprise, hoy, y pronto la expandiremos a todos los usuarios. Para habilitarla, elija navegar con Bing en el selector debajo de GPT-4, dijo OpenAI en una publicación en la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter. La startup también anunció una actualización importante a principios de esta semana que permitiría a chat GPT tener conversaciones de voz con los usuarios e interactuar con ellos usando imágenes, acercándolo a asistentes de inteligencia artificial populares como Siri, de Apple. OpenAI había probado anteriormente una función que permitía a los usuarios acceder a la información más reciente a través del motor de búsqueda Bing dentro de su oferta premium chat GPT Plus. Pero luego lo deshabilitó por temor a que pudiera permitir a los usuarios eludir los muros de pago. Chat GPT se convirtió en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en la historia a principios de este año, alcanzando 100 millones de usuarios activos mensuales en enero, antes de ser suplantada por la aplicación Metastreads. Su ascenso ha aumentado el interés de los inversores en OpenAI, y los medios, informaron el martes que la startup está hablando con los accionistas sobre una posible venta de acciones existentes a una valoración mucho más alta que hace unos meses. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. No te olvides de darnos un like y suscríbete.